No acabamos de hacernos un maratón de 20 ¡Ay! ¡Foxi! ¡Tiwán! ¡Va acá! ¿A quién se la sabe? ¡Tiwán! Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Tiwán! Vi que tu mirada ya estaba llamándome ¡Muéstrame el camino que yo voy! ¡Oh! Tú eres animar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso ¡Oh! Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro ¡Despacito! ¡Despacito! Tira tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¡Despacito! ¡Despacito! Tira tu pelo despacito ¡Despacito! 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 ¡Dojo! Quieroisin primera a tu pelo Quiero hacer tu ritmo ¡Un senisłam mi ocasión! ¡R.L.O.S.I Si, vaccinated nos vamos ¡Despacito! ¡Inc compens yourself! ¡Oh! ¡Andra más... ¡Despacito! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Quiero ser! ¡Gracias! 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 ¡Muera! ¡No! ¡Cosa! al oído para que te duertes si no estás conmigo despacito te abasas despacito no apartes de tu laberinto te acerques tu cuerpo tuve un mosquito no me falta el pecho quiero llenar tu pelo quiero hacerlo repito y no me dicen el saludo los lugares favoritos 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 te abasas tu solas y no te acerques tu cuerpo tu asiento te olvides tu apellido despacito vamos a hacerlo en una playa en puerto rico a hacer una sola cita en ai bendito para que mi señor se quede contigo vamos a hacerlo despacito a pasito chame chame chido vamos a hacerlo en mi querido y les habiamos hecha con mi señor se quede contigo esta muy rica 4 3 5 vete despacito ¡Bravo!